El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. San Juan Bautista, este es el único santo al cual se le celebra la fiesta, el día de su nacimiento. San Juan Bautista nació seis meses antes de Jesucristo. De hoy, en seis meses, el 24 de diciembre estaremos celebrando el nacimiento de nuestro Redentor Jesús. El capítulo primero del Evangelio de San Lucas nos cuenta de la siguiente manera el nacimiento de San Juan. En los tiempos del rey Herodes, hubo un sacerdote llamado Zacarías, casado con una mujer llamada Isabel. Los dos eran personas santas y observaban muy buena conducta, esforzándose por cumplir lo mejor posible los mandamientos de Dios. No tenían hijos, porque Isabel era estéril, y los dos de avanzada edad. Y sucedió que un día, mientras Zacarías celebraba las ceremonias sagradas, junto al altar en el templo de Jerusalén, cuando entró en la parte más sagrada del santuario, al ofrecer incienso, y un gran gentío llenaba el templo, se le apareció un ángel del Señor. Zacarías se llenó de susto, pero el ángel le dijo, No temas, porque ha sido escuchada la petición que has hecho a Dios, de poder tener descendencia. Isabel tu esposa te dará un hijo, al cual le pondrás por nombre Juan. Él será un gran consuelo para ti. Y muchos celebrarán de su nacimiento, porque él será grande ante el Señor. No beberá vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo. Y muchos de Israel los convertirá hacia el Señor. Y a los rebeldes los llevará hacia la santidad, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías, dudando un poco, le dijo al ángel, ¿Y en qué conoceré que esto que me dices es verdad? Porque yo soy viejo, y mi esposa también. Gabriel, el ángel le respondió, Yo soy Gabriel, uno de los ángeles que está en la presencia de Dios. La señal que te voy a dar para que sepas que lo que te he dicho sí es verdad, ¿será que te vas a quedar mudo hasta el día en que se cumpla lo que ya he dicho? Y esto por no haber creído a mis palabras. El pueblo estaba esperando que Zacarías saliera detrás del velo del santuario, y se admiraban de que demorara tanto en salir. Cuando salió no podía hablarles, y comprendieron que probablemente había tenido una visión. Él les hablaba por señas. Y sucedió que seis meses después, cuando el ángel anunció a María que iba a ser la madre de Jesús, le dijo, Te cuento que también tu pariente Isabel ha concebido un hijo y ya está en el sexto mes, la que llamaban Estére. Porque ninguna cosa es imposible para Dios. Entonces María se levantó y se fue de prisa a la región montañosa de Judá, a casa de Zacarías. Y en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo al niño en sus entrañas. E Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y exclamó con gran voz, Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a verme? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mis entrañas. María permaneció en casa de Isabel unos tres meses, hasta acompañarla y ayudarla en el nacimiento de su hijo Juan. Cuando llegó a Isabel, el tiempo de dar a luz un hijo, los vecinos la felicitaban por el gran favor que Dios le había hecho. Y a los ocho días de nacido, tenían que ponerle nombre, querían llamarlo Zacarías como su padre. Pero Isabel dijo, no, se ha de llamar Juan. Y le decían, pero es que nadie de tu familia se llama así. Entonces preguntaron por señas a Zacarías, ¿cómo lo deberían llamar? Y él pidiendo una pizarra escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaban admirados, y en ese momento se le desató la lengua a Zacarías, y empezó a hablar bendiciendo a Dios. E invadió la admiración de todos los vecinos, y en toda aquella montaña de Judea se comentaban estas cosas. Y los que las escuchaban, las meditaban en su corazón diciendo, ¿qué irá a hacer de este niño? Porque la mano de Dios está con él. Y Zacarías compuso un himno en agradecimiento y dijo, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha redimido y bendecido a su pueblo. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados. El nombre Juan significa, Dios es misericordioso. San Juan el Bautista es el último de los profetas del Antiguo Testamento, y el primer profeta del Nuevo Testamento. Es como el enlace entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Él tuvo el honor de anunciar al pueblo la inmediata llegada del Salvador, y de prepararle los corazones de muchos que lo recibieron bien. Luego Jesús mismo se presentó ante él para que lo bautizara. Y dos primeros de sus seguidores que tuvo el Señor eran discípulos formados por Juan el Bautista, Juan y Andrés. Juan predicaba una doctrina muy sencilla, pero muy práctica. Después de haber pasado su juventud en el desierto, preparándose para la predicación, se dedicó a predicar en uno de los vados o pasos tranquilos del río Jordán, a todas las peregrinaciones de viajeros, que se dirigían a orar en Jerusalén. Y les decía, Ya viene Dios, con el hacha de su justicia en la mano, para picar y echar al fuego los árboles que no producen frutos, de obras buenas. Es necesario llenarse de obras buenas, de conversión, porque viene Dios con el rastrillo a separar el trigo del tamo. A lo que sea trigo de buenas obras, los llevará a su granero eterno, pero a lo que sea un tamo de maldad, los echará al fuego. Muchos pecadores sencillos se convertían al oírle su predicación, pero los fariseos orgullosos se burlaban de él y no le hacían caso a su predicación. Juan Bautista, pídele a Jesús que nos envíen muchos profetas y santos como tú.